La Escuela Municipal de Música hace balance del curso que acaba de finalizar e informa sobre los plazos de matriculaciones para el próximo. Continúan las mejoras en el entorno del Tanatorio Municipal. La Concejalía de Obras Públicas y Proyectos informa también de otros trabajos que la Oficina Técnica Municipal ejecuta actualmente. Las Concejalías de Igualdad y Comunicación ponen en marcha una exposición virtual de cuatro de sus talleres a la que se podrá acceder desde ATV, la televisión a la carta y las redes sociales. Y la peluquería canina Can Can vuelve a lanzar su iniciativa solidaria con un Sí por la Vida, que contó con buena acogida en la primera edición el año pasado. Bienvenidos a Noticias ATV, hoy es jueves 25 de junio y comenzamos contándoles que la Escuela Municipal de Música Paco Guardamontes abrirá el plazo de matrícula de cara al curso 2020-2021 a partir de la próxima semana. Del 1 al 17 de julio los interesados podrán formalizar la matrícula de manera tanto telemática como presencial. Tras finalizar este particular curso en la Escuela Municipal de Música Paco el Guardamontes, la próxima semana comenzará el periodo para formalizar la matrícula de cara al próximo año. De cara al próximo curso académico abriremos el plazo de matrícula del 1 al 17 de julio y se podrá hacer de dos modalidades, presencial y telemática. La matrícula en la modalidad telemática podrá realizarse enviando el formulario correspondiente a través del correo electrónico escuelamusicalaurin.gmail.com El formulario se podrá solicitar a través de este mismo correo o descargándolo en la página web del Área de Cultura. La forma presencial será entregando la documentación en la Biblioteca Municipal en horario de mañana de 9 a 1 y media. Y ahora que han terminado las clases, desde el Ayuntamiento se hace balance de cómo ha finalizado este particular curso. Como cada año, poquito a poco, cada vez somos más número de alumnos. Este año tenemos 192 matriculados, lo que refleja que cada año son más el número de familias que confían en nuestra escuela municipal para la enseñanza de sus hijos. Todo ello gracias al fruto del trabajo de nuestra excelente plantilla de profesores que han demostrado una gran profesionalidad en su trabajo, evaluando a todos los alumnos de forma individual y adaptándose desde el primer minuto a la enseñanza virtual. Una formación que ha sabido adaptarse a las circunstancias de los últimos meses, implantando de manera efectiva la enseñanza telemática. Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a todos los padres la colaboración prestada durante este último trimestre y también agradecer la confianza depositada en nuestra Escuela Municipal de Música un año más que cada año se afianza como una institución de gran nivel. Recuerden, el plazo para formalizar la matrícula es del día 1 al 17 de julio. Para cualquier consulta podrán llamar al teléfono de la Biblioteca Municipal o enviar un correo a la dirección de la Escuela de Música. Y cambiamos de asunto para hablarles de obras. Desde la Concejalía de Obras Públicas y Proyectos del Ayuntamiento informan sobre la actual ejecución de varios trabajos menores de reparación en diferentes zonas de la localidad, así como del proceso de licitación del arreglo integral de varias calles del municipio. Los equipos de obras del Ayuntamiento de Alaurín el Grande se encuentran estos días realizando el arreglo de parte de la acera perimetral del tanatorio anexo al cementerio de San Gaudencio. Cada vez que llueve, en los últimos años, cada vez que ha habido lluvia fuerte, debido tanto a las características de la calle de Ocezol tanatorio, que es una calle con bastante pendiente, así como con la ubicación del propio tanatorio, cada vez que llueve se están inundando algunas de las salas. Es por esto que se ha pensado hacer una obra para que evite estas inundaciones. Estas obras cuentan con un presupuesto de unos 9.000 euros y un plazo de ejecución de tres semanas, y los trabajos reducirán el riesgo de inundaciones de las salas del tanatorio. Actualmente el acerado, por un lado, está casi alrededor de la calle, con lo cual el agua tiene mucha facilidad para subir por la acera y poder entrar dentro de la sala del tanatorio, y lo que se pretende es levantar dicho acerado, por un lado, y por otra parte hacerle un peto de protección para el caso de que venga muchísima agua, como suele pasar cuando hay fuertes lluvias en esta zona, pues que evite, haya una barrera física que evite esa entrada de agua. Unas obras que se unen a otras también menores, realizadas en diferentes partes del término municipal. Como es el arreglo del acerado de la carretera de Málaga, el tramo que va desde la rotonda de La Piñita hasta la urbanización de La Paca. Este acerado se encontraba con algunas deficiencias, tanto de etapas como de fisuras y demás, y se están realizando dichos arreglos. Por otra parte, también se está llevando a cabo, por parte de los equipos de obra del Ayuntamiento, una mejora en la señalización vertical de Villafranco del Guadaorce. Además, desde el área de obras públicas y proyectos, se continúa trabajando en la licitación de diferentes actuaciones de carácter mayor en calles del municipio. Desde el equipo de gobierno, seguimos trabajando en una mejora de nuestras infraestructuras y de nuestras calles. Desde la oficina técnica, en estos días, se están preparando los pliegos técnicos para la licitación de diferentes calles. Obras que se van a sacar por contrata y son arreglos de calles, bueno, son reparaciones integrales de estas calles. Las calles que se van a sacar de licitación en los próximos días y que se están preparando los pliegos son las calles Velázquez, calle Menéndez Pidal y calle Juan de Rivera. Unos trabajos, tanto los que actualmente se están llevando a cabo como los que se encuentran en proceso, con los que el equipo de gobierno mantiene su apuesta por la mejora funcional y embellecimiento de Alaurín el Grande. Con un programa especial en el que les ofrecemos cuatro exposiciones virtuales, los talleres organizados por el Área de Igualdad del Ayuntamiento dan por finalizado este atípico curso. Los talleres de pintura al óleo, corte y confección, labores y bolillos muestran a todos los vecinos los trabajos realizados, tanto en las clases presenciales como en sus propias casas durante el confinamiento. La RTM y la Concejalía de Igualdad se han dado la mano para ofrecerles a todos los vecinos un programa especial que podrán ver tras este informativo, en el que disfrutar de cuatro exposiciones virtuales de los talleres de pintura al óleo, bolillos, labores y corte y confección. Unos talleres organizados cada año por el Área de Igualdad y que en esta ocasión tienen una clausura tan diferente. Hoy Alaurín Televisión emitirá un programa especial con motivo de la clausura de los talleres de igualdad. Es un programa en el cual podremos ver los trabajos que realizan las alumnas de dichos talleres. Esperamos que los disfruten y que sean de su agrado. Así que estén atentos y disfruten de estas maravillosas obras de arte que las mujeres de estos talleres realizan con tanto mimo y esmero. Ya están deseando volver a las clases presenciales y poder disfrutar del aprendizaje y sobre todo de la buena compañía. Les recordamos ahora que la próxima semana comienza el concurso Tu Rincón de Feria de Villafranco del Guadalhorce donde los vecinos podrán enviar sus fotos y vídeos de cómo van a vivir esta fiesta este año desde casa. La próxima semana, a partir del viernes 3 de julio y hasta el domingo 5, los vecinos y vecinas de Villafranco del Guadalhorce podrán participar en el concurso Tu Rincón de Feria de Enferiados en Casa que organizan las áreas de fiestas, comunicación y Villafranco del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Dirigido a toda la población de la pedanía, como ya hicieran los vecinos de Alaurín, ahora les toca a los vecinos de Villafranco participar en el concurso y enseñar cómo van a vivir esta particular semana desde sus hogares. Decorando y ambientando su rincón de feria, luciendo el vestido de flamenca, bailando, preparando platos típicos o lo que los vecinos quieran para vivir esta fiesta este año desde casa. Podrán participar en el concurso cualquier persona o grupo de personas de la pedanía, enviando sus fotos y vídeos a través de un mensaje de WhatsApp al número 637 45 0894. Las fotografías para la categoría de Mejor Imagen habrán de enviarse en formato vertical y los vídeos para la categoría de Mejor Vídeo han de presentarse siempre en formato horizontal con una duración menor a un minuto y medio. Ambas han de acompañarse del nombre, apellidos y número de teléfono del participante. Habrá un kit especial de feria como premio para la Mejor Foto y otro para el Mejor Vídeo. Ya lo saben, no dejen de formar parte de la iniciativa Enferiados en Casa con Alaurín Televisión. Les recordamos también que desde las áreas de Cultura y Comunicación del Ayuntamiento de Alaurín el Grande se ha lanzado una nueva campaña de apoyo al tejido empresarial local a través de la RTVE de Alaurín el Grande. Una iniciativa que continúa la ya realizada de manera gratuita durante el estado de alarma. Les recordamos que desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande se están llevando a cabo diversas iniciativas para ayudar a los empresarios y comerciantes del municipio a reimpulsar la actividad económica en la salida de la crisis sanitaria. Una de estas iniciativas es la campaña de apoyo al comercio local organizada entre las áreas de comercio y comunicación para que las empresas aprovechen la plataforma de difusión que supone Radio Televisión Alaurín el Grande ofreciéndoles un escaparate donde mostrar sus servicios y productos. Una iniciativa que cuenta con la subvención del Ayuntamiento en parte de la tarifa. En ella podrán participar empresas, comercios y establecimientos tanto de Alaurín el Grande como de Villafranco del Guadalhorce con publicidad de los medios de comunicación disponibles con una contratación mínima de tres meses. Ya lo saben, todos los establecimientos que deseen adherirse a esta campaña pueden hacerlo hasta el 27 de noviembre de 2020 poniéndose en contacto a través del correo electrónico atvpublicidad.gmail.com o al número de teléfono 616-56-3061 donde les informarán de todos los detalles. Les informamos ahora de una nueva iniciativa solidaria que ya se celebró el año pasado pero que vuelve para este mes de julio. Se trata de la acción de una peluquería canina de la Avenida de la Libertad que colabora con la Asociación Unsi por la Vida. Con la llegada del verano son muchos los perros que se cortan el pelo para pasar más frescos los meses de calor. Y hay ocasiones en las que un simple gesto como este puede llevar consigo también un comportamiento solidario. En la peluquería canina Can Can de la Avenida de la Libertad quieren repetir la iniciativa del año pasado con la que colaboran con la Asociación Contra el Cáncer Unsi por la Vida. Pues desde la Asociación Unsi por la Vida queríamos agradecer por segundo año consecutivo la iniciativa tan buena que ha tenido Susana dueña de peluquería Can Can que es donar un euro durante el mes de julio en cada corte de pelo, baño, cada trabajo que realice con nuestras mascotas cuando vengamos a traerlas a su local. Quería invitaros a todos a animaros a venir a nuestro local para ayudar un poquito a Unsi por la Vida. Vamos a hacer una donación como el año pasado y bueno, os invitamos a todos a que pasen por aquí y así todos colaboramos un poquito con ellos. De esta manera, por cada visita de los clientes la peluquería donará un euro a la asociación ya sea para cortes de pelo, estilismo, cosméticos o guardería canina. La idea ya se puso en marcha en 2019 y contó con muy buena acogida. La asociación sugiere a otras empresas del municipio que pongan en marcha propuestas solidarias como esta con las que ayudar a pacientes oncológicos. Con esta iniciativa tan buena queríamos animar también a otros comerciantes y empresas que como sabemos, por el tema del COVID-19 ahora mismo la asociación no puede realizar eventos en la calle y es una manera de hacer una donación para que así la asociación podamos seguir con nuestro objetivo que es ayudar a los enfermos de cáncer y a sus familiares ya que juntos seremos más fuertes. La iniciativa de Can Can estará activa durante todo el mes de julio. Ahora vamos con la previsión de la Agencia Estadal de Meteorología para mañana viernes. El tiempo previsto para mañana viernes es de cielos despejados durante toda la jornada. Los termómetros marcarán una mínima de 19 grados y una máxima de 32 y el viento soplará de componente variable. Tras el tiempo, como siempre, Rincón da la fotografía del informativo donde nos pueden seguir enviando fotos con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Imágenes como estas. ¡Gracias! Y ahora recordamos los titulares del día. La Escuela Municipal de Música hace balance del curso que acaba de finalizar e informa sobre los plazos de matriculaciones para el próximo. Continúan las mejoras en el entorno del Tanatorio Municipal. La Concejalía de Obras Públicas y Proyectos informa también de otros trabajos que la Oficina Técnica Municipal ejecuta actualmente. Las Concejalías de Igualdad y Comunicación ponen en marcha una exposición virtual de cuatro de sus talleres a la que se podrá acceder desde ATV, la televisión a la carta y las redes sociales. Y la peluquería canina Can Can vuelve a lanzar su iniciativa solidaria con un Sí por la Vida, que contó con buena acogida en la primera edición el año pasado. Y hemos llegado ya al final del informativo. Les dejamos ahora con imágenes de mascotas poniéndose guapas de cara al verano. A continuación podrán ver el programa especial de la clausura y la exposición virtual de los talleres del área de igualdad de los que les hemos hablado en el informativo de hoy. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra web, en la app de Albrín Radio, en nuestras redes sociales y mañana aquí también a la misma hora en Noticias ATV. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!